Hola chicos y chicas de youtube como estan? espero que el video se encuentren muy bien estamos de vuelta una vez mas en el canal y el dia de hoy les traigo un nuevo video en el cual voy a jugar unas partidas de skywars aqui en el servidor de mi nemora yo no se pero tengo que ser sinceros y les voy a decir que es que he estado muy ausente osea realmente he estado muy despegado del canal, se que han pasado un monton de cosas youtube ha hecho un monton de cambios incluyendo las networks han hecho un monton de cambios y tengo que decirles de una vez que en este momento no tengo network porque casi todas las networks creo que han echado a la mayoria de sus partners y esto es por un cambio que hizo youtube en su programa de partners y esto tambien como que afecto a las networks entonces ellos tuvieron que hacer tambien unos cambios y los cambios afectaron a los partners y los partners se quedaron sin network entonces especificamente estamos a la espera a ver si directamente la misma network en la que me va a quedar probablemente vuelva a firmar contrato la verdad es que no lo se osea esto es un lio sinceramente yo se que por ahora no tengo partner pero se que obviamente mi video va a estar monetizado bueno todos los videos van a estar monetizados puesto que entonces ustedes saben que youtube presta la opcion de adsense entonces esa opcion osea en si va a estar monetizado si no da igual osea sinceramente tener partners o no tener es da igual a mi sinceramente me ayuda mucho por el tipo de mejorar el contenido por el tipo de traerles cosas nuevas por el tipo de comprar cositas para mejorar la calidad de los videos eso es lo que hace pero si tuviera o no da lo mismo porque a mi me gusta subir videos me gusta enseñarles muchas cositas muchas reviews que he hecho y la verdad que se vienen próximamente cosas muy buenas para el canal dicho he hecho todo eso entonces ahora si espero que entonces no se me pierda ese toque de jugar skywars porque se que he estado jugando y la verdad me ha ido muy mal espero que en estas partidas pueda jugarlas y la verdad es que si me ha hecho me ha ido no tan bien en el ámbito de que por siempre he estado jugando osea yo soy de los que juego muy seguidos pero cuando entro a practicas ya de la universidad se me limita mucho el tiempo entonces durante la semana no puedo jugar osea solamente los fines de semana es como en la época en la que juego así que entonces chicos ahora si vamos a ir a la primera partida vamos a esperar a ver si podemos ganar la primera partida y unas dos o tres partidas nos vamos a jugar el día de hoy así que esperando a que la vaca esa vaca quede al lado de mi pero bueno así que entonces vamos a pasar a las primeras partidas del día de hoy y me despido con este señor llorando a ver si si deja llorar un poquito ya dejo de llorar o con la vaca a mi me parece que este es uno de los mapas de los cuales la verdad es que no me alcanzo a acostumbrar por lo grande que es y no solo por lo grande sino por el hecho de que no se te pueden llegar muy fácil osea esto es un lio sinceramente es un lio completamente se que hay un moderador en la partida no se no se esto se va a liar muy feo voy a entrar a ubicar todo esto por acá bloques por este lado yo creo que ya está vamos a hacer una mesa de crafteo ya que tengo entonces la posibilidad de hacer un pantalón tal vez es lo que es lo que me suena más lógico para hacer yo creo que ya está estoy viendo allá el moderador voy a ir a por él no se me gustaría hacerle rapiña poderlo matar obviamente eso no quiere decir que lo vaya a matar porque es que los moderadores a ver osea ya sería muy charro que el moderador viniera que lol eh what the fuck lol vení lol como pega el chaval a ver está bien que pierda práctica por un momento y que vuelva muy malo jugando contra ese pero de verdad a mi me parece que que los kits aquí ya no son trolls sino que aquí los kits ya parecen hacks osea es que que lol no pero esto esto es imposible no lo deberían tener en serio osea si te caes entonces puedes volver arriba como si nada a mi me parece que esto esto no debería ser permitido de verdad no debería ser permitido osea yo se que probablemente eh alguien de mi demora lo vea osea se que probablemente lo vea alguien no se alguien estoy hablando pues de moderador y de toda la vaina esta pero es que me sorprende bastante lol y pa colmo de mal se muere que osea esa partida es lo mas absurdo que yo he podido ver en toda mi vida no es que lol y ademas lo banea baneo a razón que comenzamos a ver un retorno en el canal con skyward si viene un moderador y banea a alguien yo la verdad es que ni idea yo se que tal vez probablemente tenga hacks pero creanme mas hacks tiene el moderador utilizando esos kicks y haciendo ese puente de lo mas raro porque es que a mi que alguien me diga de que wow madre de dios tal vez la gente y es que ademas no se le puede pegar osea parece que tuviera un no se me voy a ver toda la parte yo se que tal vez el moderador gane la partida pero quisiera ver porque es que me parece que las acciones que el ejecuta son como algo extrañas y fíjate que es muy dificil como uno pegarle bueno aqui el moderador tiene la posibilidad de ganar pienso yo ademas como que a ver tiene speed en el arco que que es eso que de verdad esto ya esto ya es el colmo en serio no se pero yo a veces no se he visto que que los moderadores y todos los miembros del staff como que tienen mucha mas como digamos como le puedo decir yo a eso como mucha mas ventaja en el pvp que los jugadores normal osea eso es como lo que yo pienso acerca de todo esto y es que no es que haya pasado por ejemplo en mi servidor porque yo en mi servidor se como es que bueno cuando tenia pues el servidor sabia como era la función de todo el servidor y obviamente no le iba a dar ventajas a unos ua otros simplemente por el rango que tuviera en pvp es una de las cosas que no se debe dar ventajas y se que una de las cosas que mas probablemente tengan ventajas aquí en este servidor sea eso que los moderadores o los miembros del staff tengan ventajas en cuanto a pvp osea yo seria y ademas que los kits tienen muchos desbloqueados ahi por ejemplo se quito demasiada vida osea ahi tendria la posibilidad de que vuelva y y lo reviente pero es que sinceramente tiene una una tiene bastante buena punteria bueno el otro va tambien lagueado no se yo lo que el moderador debe estar desesperandosi un poco que vamos pajo eso es bueno cuantas manzanas doradas tienes la vida entera o que ya cuantas se ha comido como 5 bueno 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 osea creanme que estos puentes ya los he visto ya los he visto hacer pero de un hacker que se murio por el estampia por el estampado que se mando que queda nada mas queda uno julio noob ya traemos el nombre asi que pues que mas debemos esperar de el esto es una partida que la verdad me parece un poco extraña yo quiero que la verdad todos la analicen me gusta de verdad porque es que yo se que aqui nadie se salva de hacks uno puede decir no pues tal vez es que a mi me parece osea yo de verdad me quedo impresionado porque es que las ventajas que puede tener un miembro de staff con los kits esto es nuevo estos kits pues que que hay son una cosa de locos y mas cuando se tiene y este que este que piensa que volar o que aqui esta abajo que pesa pero hijo mio mira que esta abajo miralo miralo ahi no esto es imposible es imposible que va mas lagueado lo no eso es partida para ya ando lo mando eso es partida para el crook mira que lo retrocede me impresiona me impresiona como tira flechas este que tiene speed de de arco que apunte apunte de flechas lo mato yo no se chavales la verdad es que ustedes deberian analizar un poco la partida y ayudarme a decir que esto que es lo que pasa aqui realmente porque es que verdad osea que un miembro del staff tenga como tantos privilegios de otro jugador osea esto no me suena mucho no me suena licorium no me suena de verdad no me suena no me suena compañero your brown bueno vamos a la proxima partida esta verdad me dejó asi como como perplejo osea no ni siquiera se que comentar ni siquiera se que decir pero pero bueno lo interesante es eso de que ustedes analicen y me puedan ayudar a decir que era lo que pasaba aqui porque es que el tipo ademas de que hacia puentes yo se que es una habilidad osea yo aqui no voy a decir de que tenia hacks porque se que hacer puentes sin chip se puede eso es de lógica hay que tener nada mas eso pero sinceramente los kits estan demasiado demasiado de chetados que opinan ustedes acerca de esto dejenme en la parte de los comentarios y vamos a la siguiente partida no es nada de casualidad pero creanme que la verdad si vuelvo y me encuentro al mod justamente en otra partida osea salgo de la anterior osea la que justamente vieron anterior y ya aqui veo otra vez y su que es el rey de el rey ha entrado el rey de skyward claro si tiene muchas más ventajas que otra persona y hace puente sin chip y puede no morir osea no muere es que nunca muere el chaval yo no se como lo hace yo no se de verdad no lo se esos kits creo que se han pasado aquí esta bien que tengas kits en donde puedas hacer saltos super pesados no se pero que te traiga de aquí a la muerte eso es muy difícil que te estés cayendo al vacío y un momento otro vayas regresando arriba eso es muy difícil creo que se han pasado mi nemora cambia eso por favor eso es una desventaja para nosotros es una total desventaja no se no tengo nada interesante aquí yo voy a ir metal que así necesito curarme un poco los corazones porque tengo poquitos entonces ya que mejor mejor voy a ir donde mira es que inclusive se me es mucho más fácil yo no se porque aquí la gente va tan lagueada no debería pasar algo así pero hasta luego compañero la gente te va la guiada que te cagas bueno una cosa que les quiero comentar pues ya aprovechando que que estamos pues en el mes de marzo es que se vienen una una semanita de vacaciones que me van a dar en la práctica de las prácticas bueno de semana creo que es la semana santa no se como se le llama eso creo que si semana santa entonces es como a finales de mes de marzo entonces para que sepan que más o menos en esa semanita yo luego que voy a estar un poquito más activo subiendo más contenido en el canal y muchas otras cositas que tal también les voy a ir avisando a medida que va pasando pues los meses porque sé que tal vez en el mes de junio julio adquiera una máquina nueva es por eso que estoy ahorrando todo lo que me vaya llegando lo voy a borrar para poder comprarme una máquina mucho más potente en lo que sería el mes de más o menos mar perdón en más o menos junio julio más o menos entre ese rango de meses espero poderme comprar una máquina pues lo suficientemente potente como ya para no digámoslo así tener que gastar más dinero en computadores de aquí a algunos 3-4 años 5 años más o menos entonces por eso les quería comentar eso para que supieran que tal vez la máquina que me compre próximamente sea de aquí a algunos de aquí a algunos meses mira 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 ¿qué? no me gusta tener doble corazón esa fila doble corazón da como mucha ventaja vámonos perfecto uy allá volaron alguien una ender pearl este casco me sirve mucho eso también muchas otras que las voy a botar hola aquí estoy compañero ¿quién falta? faltan dos personas voy a ir directamente hacia él pero tengo que mirar que no me vaya a venir nadie o que tampoco me vaya a caer al vacío porque también eso es una de las probabilidades a ver yo también tengo la probabilidad de llegarle mucho más fácil sin necesidad de todo esto uy y me mata tal vez a la final me mate tirándome oh me está quedando muchos corazones de verdad vamos vamos a dejarnos de tonterías en serio y vamos a llegarle rápidamente mira hasta luego ¿qué? ¿lol? a ver pero ¿te mueres o qué? como volvió arriba yo dije no pues ya lo mate y de un momento otro boom volvió vamos a tomar vamos a tomar la manzana doradita porque sé que me falta un usuario que se llama Nike 289 a todos aquellos jugadores entonces que justamente están ahorita en el lobby les mando saludos porque sé que muchos de aquí del servidor me ven entonces saluditos para todos aquellos que me que me estuvieron por ahí pidiendo los saludos y que pues no los saludé no los saludé en su momento pero bueno el usuario me dice que dónde estoy bueno ya lo vi voy a ir a por él acá estoy compañero la verdad es que me faltaba esa enderpearl necesitaba esa enderpearl porque con esa enderpearl le podía llegar mucho más fácil sin necesidad de tener que de tener que hacer puente bueno y a la final me salgo haciendo puente como el otro tipo y me salgo muriendo lol que se hizo el tipo este que se hizo ah míralo ah voy a fundir la punta de flash lo voy a bajar de allá vamos a bajarlo allá no vamos a bajarlo allá no voy a ir oli uh me va a matar el cabrón que mira mira lol como pega vamos 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 vámonos ahí yo no fui la verdad es que pegaba bastante bastante raro pero bueno una partidita ganada sinceramente chulísima aquí uy justamente creo que la miniatura si quedó espero que se haya quedado la miniatura la verdad que está bastante interesante poder jugar todas esas partidas bueno nada más he jugado dos partidas voy a jugar simplemente dos partidas por ahora o sea no quiero ya como jugar más partidas por el hecho de que los video no quiero que queden tan exageradamente largos ustedes saben que uy este servidor va como lagadísimo quiero que nada más los videos que queden largos son aquellos que haga review o tutoriales exactamente esos de resto estos quiero que queden no sé 15 minutos 18 minutos que no superen los 20 minutos como un máximo vale así que entonces chicos espero que la verdad les haya gustado este grandioso video sé que gracias a todos definitivamente a todos gracias por el apoyo que han estado dando continuamente al canal así este o no este yo activo ustedes saben que yo estoy subiendo un video por semana como máximo a veces subo dos otras veces subo uno obviamente siempre he subido uno así que espero que entonces después de las prácticas se mejore todo y así pueda ya subir contenido regularmente como lo venía haciendo así que un saludo chicos y nos vemos en la próxima adiós les recuerdo que para no perderse ningún video de mi canal de manera sencilla pueden hacer lo siguiente suscribirse a mi canal justamente en este botoncito y una vez suscritos vienen a la campanita y luego activan todas las notificaciones y de esa manera recibirán siempre las notificaciones de un video nuevo saludos ¡Suscríbete!